Bueno, bueno, gracias por estar aquí en esta conversación. El tema de hoy es cómo alinear tu identidad con tu transformación. Y esta idea viene de la base que nosotros tenemos creencias, creencias, pensamientos. Las creencias vienen del subconsciente, del pensamiento más del consciente. Y tenemos estas creencias que son o limitantes, por ejemplo, yo no puedo, yo no soy, son más negativas, más que te tiran para abajo y no te permiten seguir hacia adelante. O son como bloqueos. Hola Marta. Perdón. Ahí está. Hola Marta, leo que te hayas conectado. Bueno, sigo. Entonces, la idea de cómo alinear tu identidad con tu transformación viene de que tenemos creencias, creencias limitantes, como también creencias expansivas. Las creencias limitantes son las creencias que nos bloquean, que no nos dejan seguir adelante. Y las creencias expansivas son lo contrario, las que nos dejan crecer, conectar y, bueno, básicamente ser, ser uno mismo. Y ambas las creencias limitantes y expansivas son parte de nuestra identidad. Y, bueno, las tenemos, incluso las creencias que tenemos ahora que son limitantes, en algún momento de nuestra vida seguramente nos sirvieron para algo, nos ayudaron. Pero cuando uno quiere transformar y no tiene alineadas las creencias con la transformación que queremos, vamos a tener ese bloqueo, esos bloqueos que no nos dejan crecer. Entonces, la idea es alinear la transformación que queremos obtener con nuestras creencias que son expansivas, los pensamientos y las creencias expansivas. Por ejemplo, algo que queremos cambiar puede ser hacer ejercicio, es típico, ¿no? O comer más sano o hacer ejercicio. Para los que ya han estado con nosotros, la primera charla fue de las siete necesidades, ¿no? Que son la nutrición, que sea la riqueza de los nutrientes, el movimiento frecuencia de calidad y cantidad, sueño sano, dormir bien y suficiente, calma interna, calma interna, la conexión social, así como también la sincronización con la naturaleza y el propósito de vida. Así que en este momento yo mencioné, por ejemplo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio está conectada con la parte de movimiento. Y esto me lleva a contarles una experiencia de uno de nuestros colegas, un coach, con Sally. Bueno, Sally quería cambiar su hábito a moverse más, a hacer ejercicio, pero tenía el bloqueo de que yo no soy una persona que me muevo, no me gusta ir al gimnasio, no soy de hacer deportes. Esa es la creencia limitante y el bloqueo. Bueno, entonces en las sesiones de coaching empezaron a hablar y una de las formas de hacerlo es, bueno, veamos qué estás haciendo actualmente en tu vida, qué actividades haces. Y en eso el coach se da cuenta que en el teléfono, acuérdense que ahora la mayoría de los teléfonos, queramos o no queramos, nos cuentan los pasos. Y cuando llegamos a los 10.000 pasos, dice, ¡eh, felicitaciones, 10.000 pasos hoy! Se dio cuenta de que Sally en el teléfono ciertos días tenía 12.000 pasos. Y 12.000 pasos es mucho, ¿eh? Porque el mínimo que se necesita para tener una vida de movimiento saludable son 6.000 pasos. Así que es el doble. Entonces le pregunto, Sally, ¿qué hiciste estos días que tenés 12.000 pasos? Entonces, bueno, Sally se puso a pensar, ¡ah, este día fui a ver a mi abuela! Mi abuela está en un lugar, y está en silla de ruedas, está en un lugar cerrado. Entonces, yo esos días la saco, vamos juntas a pasear, vamos a pasear al parque para que tome un poco de sol, por lo de la vitamina D también. Y entonces, ¿qué pasa? Sally está haciendo movimiento, está haciendo ejercicio, está haciendo ejercicio sin darse cuenta. Y ese es el punto que queremos entender de cada una de nuestras actividades. Reconocer ese punto donde estamos haciendo lo que, el comportamiento nuevo que queremos es de movimiento hacia ejercicio, donde ya lo estamos logrando o haciendo en nuestra vida cotidiana. Este es el ejemplo de Sally. Entonces, si nos ponemos a pensar a nosotros mismos, ¿cómo podemos alinear nuestra parte, nuestra identidad, cosas que ya hacemos? Sally ya camina. No tiene que hacer algo nuevo, ya camina. Lo que pasa es que camina en cierto contexto. Entonces, le voy a hacer la pregunta a ustedes para que también la tengan y piensen. ¿Cómo utilizó Sally el comportamiento ya existente a su favor? Si bien yo le contesté, ya esta pregunta se las hago, porque esta pregunta se las pueden hacer ustedes mismos. Sally puede alinear el hacer ejercicio con, por ejemplo, conexión social. Porque quizás va a ver a la abuela por amor, por cariño. O quizás porque le gusta estar afuera y conectar con la naturaleza y estar en un parque con verde. Esa sincronía con la naturaleza, ¿no? Que también hablamos que son dos de las siete necesidades. O quizás a ella le guste ayudar a gente de mayor edad y quizás a su propósito de vida. De ayudar a otra gente. O otra de las necesidades. Entonces, así es como vamos conectando lo que ya estamos haciendo con algo nuevo que queremos hacer. Entonces, la pregunta que es para ustedes. ¿Cómo podemos nosotros utilizar los comportamientos que ya tenemos? Salir a pasear, llevar a la gente o lo que sea. Que ya los poseemos para crear un hábito nuevo. El hábito nuevo sería movernos, hacer ejercicio. Esa es la pregunta. Entonces, la intención de esta charla es entender cómo alinear la identidad que ya existe con la transformación que queremos conseguir. ¿Y cómo hacemos esto? Encontrando nuestra propia fuerza interior para transformar. Cuando digo fuerza interior es, en este caso, Sally lo hace de adentro. De adentro sale que quiere sacar a la abuela a pasear y conectar con la abuela. Entonces, dicho de otra manera, cómo hacemos esto, y esto es para ustedes, para que lo puedan hacer eventualmente, es encontrar el ángulo, el ángulo en que nuestra identidad actual ya puede apoyar nuestro nuevo comportamiento. Porque acá tenemos la resistencia, no, yo no ejercicio, no puedo, este es el pensamiento que bloquea. Pero, cuando estoy paseando con mi abuela, este ángulo, si miro en esta dirección, ya lo estoy haciendo. Así que esa es la intención de esta charla. ¿Santi? Estaba muteando. Pues, muchísimas gracias, Luciana, por esta magnífica introducción. Y lo que voy a contaros ahora es, voy a profundizar un poquito en este tema, ¿no? Que es que cuando cambiamos, cuando nos transformamos, y nos estamos adaptando realmente a la situación presente, en esa adaptación, en esa transformación, hay veces que encontramos estas creencias que nos limitan, y hay veces que hay otras que nos lo permiten hacer y que ni nos damos cuenta. Y es la toma de conciencia sobre que esto sucede, no es a lo mejor, ah, no encuentro mi bloqueo, sino es ser conscientes de que estas cosas suceden, nos ayuda a poner ciertas prácticas que nos van mejorando nuestra habilidad para darnos cuenta, para darnos cuenta de cuál es nuestro pequeño bloqueo, o cuál es la creencia que nos está limitando. Porque hay veces que no podemos, ¿cuál es mi creencia limitante? Ah, pues no lo sé, yo no me entero de, no soy capaz de ir tan profundo para encontrarlo. Entonces, es el hecho de ser conscientes de que esto ocurre lo que nos permite crear una práctica, dar un ejercicio que mejore nuestra habilidad para ir cada vez un poquito más profundo, y ir siendo conscientes de, ya no si a lo mejor es si es limitante o si es expansiva, ¿no? La creencia, sino que ya es al conocernos a nosotros mismos. Entonces, por poner el ejemplo, ¿no?, que nos ha dado Luciana de Sally, que es como Sally, ella no era consciente de que tenía la habilidad o que estaba haciendo algo que es beneficioso para su salud y lo estaba haciendo en favor de otras personas. Entonces, ahí hay una creencia que le permitía, de forma subconsciente, no era consciente, hacer esos actos. Entonces, si ahora nos volvemos un pasito para atrás y miramos la situación, podemos decir, wow, acá hay algo que podemos estar haciendo y esto y esto es replicable, esto, ahora vamos a ver que daremos más ejemplos y de que cada uno tiene sus diferencias, no todos tenemos las mismas creencias limitantes en determinadas áreas de nuestra vida, pero la habilidad para darnos cuenta de esas creencias, la habilidad de ser conscientes en eso, sí que la podemos entrenar. Entonces, ese es el, como decir, el punto realmente de esta charla, ¿sí? Porque cada uno, pues tenemos nuestros propios caminos, ¿no?, nuestras propias configuraciones de nuestra identidad. Y claro, es tan bonito que cada uno, uy, tan bonito que cada uno sea único, ¿no? Así que aplaudamos eso, que es bonito. Y entonces, estas resistencias, ¿sí? De ir por un lado, ir por el otro, es el camino, ¿no?, que queremos ser conscientes para poder enviar nuestra energía, nuestra atención hacia unos comportamientos saludables, ¿sí? Que ya sabemos por ciencia, ¿sí? No es, voy a dar 6.000 pasos porque me lo dice mi teléfono, ¿sí? Sino que son estadísticas científicas que lo que hacen es poner a favor esas posibilidades. Entonces, con la creencia de, por ejemplo, yo soy saludable, puedo enviar mi energía hacia esas prácticas y desde esas prácticas puedo tener mi propia experiencia y decir, ah, pues mira, yo a lo mejor con 6.000 pasos, no. Pero yo los días que a mí me marca 8.000, yo no sé por qué, pero duermo de lujo. Entonces, ahí ya tienes tu propia experiencia, ¿sí? Y la estás basando en tu propia libertad de expresión, ¿no?, de las creencias, que no te estás limitando tu propia libertad con eso. Entonces, bueno, dicho, ese es el punto que quería profundizar y te paso la palabra, Luciana, para que nos expliques esta práctica, ¿no? Porque en palabras suena bonito. ¿Cómo practicamos? Gracias, gracias, Santi. Bueno, entonces hablemos de qué podemos hacer. Entonces, la idea es hacer un ejercicio, que esto lo pueden hacer ustedes mismos cuando estén tranquilos. El primer paso es buscar recursos. ¿Cómo buscamos recursos? Haciendo una lista de todas nuestras características, de todas nuestras victorias, de cosas en las que nosotros brillamos y nos sentimos muy bien, muy a gusto. Y también nos sube la autoestima, así que doble punto. Pero queremos hacer una lista con todos nuestros logros. Me gané un premio haciendo atletismo. Me gané otra cosa tocando la flauta. No sé, lo que sea. O cualquier logro que tengan. Hacer la listita. Otra parte de este paso es hacernos la pregunta, ¿qué dirían nuestros amigos de nosotros? Porque a veces esta lista cuesta hacerla. ¿Qué dirían nuestros mejores amigos de nosotros? Por ejemplo, siempre nos dicen, vos sos re bueno con los niños. Siempre se la pasan jugando con vos. Ah, bueno. O a vos te salen muy bien las matemáticas. Sos muy rápido con las matemáticas. O, no sé. A vos te encanta ayudar a la gente. Siempre estás ayudando a alguien. O siempre estás donando dinero. O siempre estás donando tu tiempo. Todas estas cosas que uno siempre escucha a los amigos, anotarlas en esta lista también. Porque sí, queremos ver en dónde nosotros ya estamos siendo ganadores. Dónde tenemos estas victorias. Dónde nos sentimos bien. Y son momentos expansivos. Recuerden que son las creencias o los comportamientos son ilimitantes o expansivos. Entonces queremos hacer una lista de las cosas que nos expanden. Y esas son dos formas en que podemos crearla. Y acá viene la parte bonita. Porque una es que tenemos esta lista. Nosotros tomamos el comportamiento que queremos cambiar. Si decimos, si vamos al ejemplo de Sally. Sally quería moverse. Quería hacer ejercicio. Ese es el comportamiento que Sally quería cambiar. Entonces, si Sally tiene su lista. Es más que la consiguieron mirando el teléfono. Ah, tenés 12.000 pasos. Bueno, ¿qué hacías con los 12.000 pasos? Esta es también otra manera de hacerlo, ¿no? Ah, salí a pasear con mi abuela. Ah, bueno. Estaba en la naturaleza. Y es hacer esas conexiones. Entonces, yo puedo moverme con frecuencia cuando tengo conexión social. Con familiares o amigos. Cuando estoy en la naturaleza. Cuando estoy sirviendo a la gente. Cuando estoy ayudando a la gente. Y estas son las conexiones. Esta es la... Le llamamos meta alineación. Para alinear, para conectar todas estas cosas. Y la idea es que conectemos con este nuevo comportamiento que queremos crear. La mayor cantidad de líneas. Como... ¿Cómo se dice? Trazar los puntos, ¿no? Como ese jueguito que jugábamos desde pequeños. Y esa es la idea. Y hacer muchas líneas. Y para entender. ¿Se acuerdan que la intención de esta era entender? Que ya estamos alineados. Que ya existe dentro de nosotros. Ese comportamiento nuevo que queremos crear. Porque existe. Aunque sea el 1%. Quizás Sally vaya una vez al mes. A ver a la abuela. Y una vez al mes. Son 12 veces al año. No parece mucho. Pero aunque sea un 1%. Ya sabemos que ahí lo hace automáticamente. Agarrarse a ese 1% y darle. Por eso queremos alinear. Y acordémonos ahora. En este momento. Cuando estamos en proceso de cambiar. El comportamiento. Cuando estamos enfocados. Y nos está dominando la creencia limitante. Lo que queremos es cambiar el foco. Al ángulo. Y darle más energía a estas actividades. Para que este ángulo. Se convierta en el dominante. Como decía Santiago. Esto es una habilidad. Cuanto más se hace este ejercicio. Más fácil es. Más conexiones. Ah bueno. Entonces cuando salgo con amigos. Estoy haciendo ejercicio. Ah cuando estoy en la naturaleza. Estoy haciendo ejercicio. Ah cuando estoy ayudando a la gente. Estoy haciendo ejercicio. Esa es la idea. Y hay que practicarla. Hay que practicarla. Y si uno realmente quiere. Donde la energía se enfoca. Eso es lo que crece y se expande. Y entonces esa es la segunda. Tenemos la lista en la primera. La segunda es alinear. Conectar. Los puntitos. Y la tercera. Si se quiere. Esta es muy divertida. Le llamamos personificación. Lo que hacemos es. Agarramos a la parte limitante. Y le ponemos un nombre. Por ejemplo. Chita. Pongámosle un nombre Chita. Decimos bueno. Chita. Son mi creencia limitante. De que no puedo. Hacer ejercicio. Que no es lo mío. Que no me gusta. Te agradezco. En cierto momento me has ayudado. Por alguna razón. Pero bueno. Ahora te dejo ir. Y le decimos chao. A Chita. Nos damos vuelta. Y agarramos. Mujer maravilla. O le puedo llamar Luciana. Ahora te estoy dando toda la atención. Cada vez que salimos. Y vemos a la abuela. Vamos a movernos. Vamos a hacer ejercicio. Y si es lo mío. Lo puedo hacer. Lo hago con gusto. Me encanta. Le pongo toda la energía. Y este es el ejercicio que hacemos. Literalmente. Le decimos adiós. A la otra parte de nosotros. Que también existe. Pero le decimos adiós. Le damos menos energía. Para que esta parte se vuelva más dominante. Así que aquí les dejo el ejercicio. Ahora a practicar. Santi. Aquí estoy. Muchas gracias por el ejercicio. Y realmente. Yo ahora os quería dar algunos ejemplos. De personas reales. Que al enseñarles esta técnica. Y al practicarla. Vais a ver que a lo mejor salen cosas. Pueden ser muy dispares. Sí. Entonces. Y esto quiere decir que. Pues cada uno. Pues. Tenemos nuestra propia codificación. Por lo tanto. Si a lo mejor para ti. Hacer ejercicio. Moverte. Súper fácil. Está genial. Pero a lo mejor. Te cuesta más. Comer sano. O. Te cuesta sociabilizar. Dices. Mira. Yo hago un montón de ejercicio. Yo como bien. Yo duermo genial. Pero. No. No me gusta sociabilizar. Y. Y sociabilizar. Es. De la salud. Por ejemplo. Uno de los factores. Más importantes. Demostrado. Científicamente. Entonces. Los ejemplos. Que os quería poner. Son por ejemplo. Está la mujer maravilla. Que os voy a poner el caso. De. Que. Esta mujer maravilla. Tenía un problema. En. De toda su vida. No. Es algo con. Con lo que nació. Que. Que en su pierna. Pues. Tenía una. Una cualidad. Que le. Le da dolor. Sí. Entonces. Sabía. Que tenía que hacer un viaje. En avión. Y que iba a estar. Doce horas. Sentada. Sin moverse. Un viaje largo. Sí. De. De Europa a Latinoamérica. Entonces. Claro. Aquí es cuando dices. Uy. Ya está. Voy a estar. Voy a sufrir un montón. En el viaje. Ya sé que esto es así. Durante. Así ha sido. Durante toda mi vida. Y. Y no hay forma. De que. De que esto cambie. Entonces. Bueno. Podemos hacer este ejercicio. Porque hay cierta. O sea. No sabemos. Cómo va a ir el viaje. Pero sí que hay ciertas cosas. Que. Que podemos. Estar predispuestos a hacer. Entonces. Por ejemplo. La mujer maravilla. Está sentada en el aeropuerto. Y le. Y llega el mensaje de. El vuelo se retrasa. Cuatro horas. Entonces. Aquí. Es donde podemos ver la diferencia. No de creencia. En la práctica. De decir. Uy. Ya está. Esto va a ir a peor. ¿No? Porque. Porque. Esto pues. Son cuatro horas más. Para. Para estar aquí sentadas. Y. Y más dolor me va a dar. Pero bueno. Dentro de ella. También está la parte de. Bueno. Yo tengo salud. O sea. Estoy vivo. Hay algo. Hay una energía vital. Dentro de mí. Que. Que me permite estar sano. Cierta medida. Bueno. Y qué cosas. Puedo. Qué cosas sé hacer yo. Que son sanas. Para mi pierna. Y bueno. Wonder Woman. En. En el proceso. ¿No? De. Estar cuidándose. Aprendió Chigún. Entonces. Ah. Bueno. Tengo cuatro horas más. Para hacer una práctica de Chigún. Que. Me va a ayudar. A que las doce horas. Que me voy a estar sentada. No sean tan. Tan extremas. Como si no hiciera Chigún. Entonces. Gracias. Por las cuatro horas. Para. Poder hacer. Para poder estar mejor preparada. Para esta situación. Entonces. Este es un ejemplo práctico. ¿No? De. Habéis visto como ella. Ante una situación. Que. Se veía una creencia limitante. Voy. No voy a estar satisfecho. Logra. Enviar. Conectar. Conectar. Con una parte. De ella misma. Que. Tiene cierta energía. No tiene toda. Pero decide. Con su voluntad. Empezar a hacer esas conexiones. Ah. Pero yo en mi camino. A la salud. Supe hacer. Aprendí a hacer Chigún. Y hice hacer una rutina. Que. Que sé que me va a ayudar en esto. Ahí tengo cuatro horas. Pues. Muchas gracias. Creencia. ¿No? Que. Que está bien. Bueno. Pues voy a tener que estar cuatro horas más aquí. Pero muchas gracias. Hasta luego. Hola. Parte saludable. Que sabe un ejercicio. Vamos a hacerlo. Y aquí pues. Que son completamente. Dos situaciones. Muy diferentes. ¿No? Uno. Se queda sentado. En el mismo sitio. Sin. Sufriendo. ¿No? En. Con las propias creencias. Y el otro. Se está moviendo. Y se está preparando. Y se está mejorando. Se está dando un cariño. Y también. Para que veáis. Otro. Otro tipo de. De ejemplo. Es. Yo quiero comer. Más sano. ¿Sí? Pero resulta. Que. Que. El plato de comida. Que me he preparado hoy. ¿No? Pues he venido rápido. Corriendo del trabajo. No tengo tiempo. Y me he preparado. Lo primero que está. Y. Y ves ahí. Tu plato de comida. Que. Sabes a lo mejor. Que no es el. El más saludable. Entonces. Tú puedes decir. Ya ves que yo. Nunca voy a comer sano. ¿No? Porque yo no como sano. Y. Eso es para otros. ¿No? O sea. A mí me gusta darme el capricho. O. Alguna creencia. ¿No? Que nos impida. Comer sano. Entonces. Aquí podemos ver que. Ah. Bueno. Pero. Esta comida. Que a lo mejor. No es la más sana del mundo. Pero. Oye. Me permite saciarme. Oye. Que esta comida. Me permite tener energía. No. No es la mejor energía del mundo. Bueno. Está bien. No pasa nada. Pero. Es. Me ayuda. Entonces. Aquí. Si doy el pasito atrás. ¿Qué es lo que está pasando? En vez de estar siendo. Una persona. Que dice. Yo es que. Quiero ser perfecto. ¿No? Y que todo lo que no sea perfecto. Es. Soy un ingrato. Ante eso. Porque no es perfecto. Bueno. Pero hay una parte de esa persona. Que es agradecida. ¿No? Que no tiene nada que. Tiene mucho que ver. Pero podríamos decir. Que no tiene nada que ver. Con la comida. Que se va a comer. Entonces. Cambia. Su energía. Hacia ser agradecido. Y desde el ser agradecido. Le dice a la comida. Muchas gracias. Y acá podéis ver. También. Como dos situaciones. Completamente diferentes. En una. Tengo dos problemas. Tengo. Una comida. Que no es la más saludable. Y. Además. Tengo una química interna. Una experiencia vital. Completamente negativa. Y nuestros pensamientos. Que no caen en el vacío. Es una señal hormonal. Para nuestro cuerpo. Entonces. Estoy creando. Unos sentimientos. De malestar. Dos problemas. Tengo. En el otro caso. Bueno. Está bien. No es la comida. Más saludable. Del mundo. Pero bueno. Es. Es la que. Me he preparado. Pero la otra. Ya no tengo dos problemas. Ahora estoy comiendo con una sonrisa. Estoy comiendo agradecido. Y eso. Sí que me puede motivar a decir. Ah pues. Qué bien. Con esta energía. Que he conseguido. De esta comida. La voy a enfocar. En. Hacer ejercicio. La voy a enfocar. Ir y comprar. Comida más saludable. La voy a enfocar. En hacer algo. Que sea beneficioso. Entonces. Bueno. Estos eran dos pequeños ejemplos. Vale. Para que veáis. Que son cosas muy dispares. No. O sea. También podemos salir. Que hace una conexión social. Con el movimiento. Y bueno. No sé. Luciana. Si tenemos tiempo. Pero. Yo sé que tú tienes un ejemplo. Que a mí me gusta mucho. Sí. Les cuento. El ejemplo de. También. Es de comer sano. Es de. De quiero comer mejor. Me quiero sentir mejor. Al comer buena comida. Y. Y esta persona. También. Es de un. De un estudio. De. De coaching. Averiguando. Que cuando te sentías mejor. Cuando te sentías que. Que tu estómago. No estaba inflamado. Te sentías que comías bien. Ah. Específicamente. Cuando. Dos veces al año. Voy a visitar a mi tío. A la chacra. Bueno. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Puede ser que. La conexión social. Con la familia. Puede ser el tipo de comida. Que esté comiendo. Puede ser. El medio ambiente. En el que está. En la chacra. La idea es. Conectar. ¿Cuál es la razón? Y esto está mucho. Muy conectado con lo social. En este caso. Estaba conectado con lo social. Entonces. Por ejemplo. Lo que podemos hacer es. Busquemos amigos. Y gente. Expansiva. Que tenga. Que le guste comer sano. Con la cual nosotros nos juntamos. Si a mí. Comer bien. Lo puedo hacer mejor. Cuando estoy socializando. Con alguien. Entonces. Ese es otro punto. En donde uno puede. Empezar a buscar. Actividades. Uno puede empezar. A cambiar su comportamiento. Para hacer. Ese tipo de cosas. La verdad. Termina siendo. Bastante simple. Uno. Como decía Santiago. Esto es una habilidad. Cuanto más lo. Lo hacemos. Más fácil. Nos llega. Las ideas. El cómo hacerlo. Aparte. Cambiamos la energía. Cambiamos la energía. Este ángulo. Y empezamos a traer. El tipo de gente. Que necesitamos. Para que nos ayuden también. Si es social. Por ejemplo. Así que sí. Ese es el ejemplo. Del tío. Muchas gracias. A mí me gusta mucho. Que veáis un poco. Que las conexiones. Que se van haciendo. Van siendo únicas. Y no es. Decir. Ah bueno. Pues ahora. A todos los que estén. En el aeropuerto. Con el. Con el. Vuelo retrasado. Todos a hacer chigún. O todos a comer. A la casa del tío. No. Que no. Que no son prácticas. Malas. No. O sea. Que son todas. Beneficiosas. Pero a lo mejor. No son las específicas. Para ti mismo. Para tu propia historia. Para el. El punto en el que te encuentras. Ahora mismo. Entonces. Con esta técnica. Es muy beneficioso. Porque es muy adaptable. A tu situación. No es una. O sea. Es una técnica. Que es capaz. De adaptarse. A tus bloqueos. Y a tus deseos. De hacia donde deseas. Transformarte. Y es capaz. De darte. Puntos de energía. Para que. Eh. Se vaya moviendo. Despacito. Vale. Con el tiempo. Hacia. Tu meta. Y. Bueno. Como conclusión. Lo vuelvo a repetir. Para que. La importancia. Que esto no es. O sea. No. No. No es la práctica. Mágica. No. Que la haces. Una vez. Es de. O al menos. No queremos dar esa impresión. No. De. Transforma tu. Transforma tu identidad. Transforma tu. Y que. Esperéis. Que os demos. Una práctica. Que hagáis una vez. Cinco minutos. Y te. Y ya está hecho. Puede. Puede existir. El caso. En el que. Lo hagas una vez. Y. Te desbloquees. Pero. El hecho. Ese que es una habilidad. Y como habilidad. Es entrenable. Y el hecho de ser entrenable. Quiere decir. Que puede ir para bien. Pero si no lo hacemos. De forma consciente. O de forma constante. Se va a ir deteriorando. Si esto es. Que pasa si. Voy. Dos años. Al gimnasio. Me pongo. En muy buena forma. Pero después. Durante los diez siguientes años. No hago nada. Es una habilidad. Es una condición. Que se va a ir para abajo. Vale. Va a ir deteriorándose. Y con la mente. Es igual. Si no sé si alguna vez. Por ejemplo. Hacer un juego de memoria. Tú puedes entrenar tu memoria. Y tener muy buena memoria. Y aprenderte. Todas las matrículas. O cosas. Entonces. Si no lo entrenas. Y yo te pregunto. Dentro de diez años. Sin haber entrenado. Tu memoria. Seguramente te cueste. Recordar todo eso. Y esto es igual. Es una habilidad. Es una habilidad. Que es nuestra dirección del foco. Es la dirección en la que ponemos nuestro foco. Para guiar nuestra energía vital. Entonces. Al hacerlo de esta manera. Además de estar guiándola. Lo hacemos de una forma coherente. Con una parte nuestra. Por lo que ayuda. A que estas resistencias. Que encontramos. Se vayan puliendo suavemente. Entonces. Esa es la conclusión. Y es un poco el mensaje importante. De esta es una de las maneras científicas. Para poder hacer esto. Y que aumenta. Las probabilidades. De que toda esa energía. Al final. Construya. Tu transformación. Y que lo puedes practicar. Y cada vez. Va a ser más fácil. Entonces. Muchísimas gracias. Por haber asistido. A la reunión. Ahora. Dejaremos espacio. Por si tenéis cualquier duda. ¿Vale? Os responderemos. De forma personalizada. Y también compartiré. Ahora en el chat. Unos enlaces. Donde están. Los insights. De Mindvalley. Que hemos escrito. Con la temática. De esta charla. Así que. Muchísimas gracias. Y. Os abrimos. El patio. Para que. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Vale? O si. Luciana. Tú también quieres. Gracias. Gracias Sandy. Y gracias a todos. Por asistir. A esta charla. Gracias. 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 Gracias.